Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Tepi69 y en este video yo te voy a mostrar como activar el botón de pausa en OBS, es una herramienta muy útil para que tu puedas acortar los videos de tu transmisión, puedas sacar las secuencias más importantes de alguna grabación o bien realizar tus Reels, si en estos momentos yo le doy a iniciar grabación, como tu puedes ver no hay un botón de pausa disponible, bueno, la acción que debemos de hacer es muy sencilla, nos vamos a ir a ajustes, a la izquierda, arriba, en salida, pestaña en modo de salida, avanzado, pestaña grabación, codificador, aquí es la clave de todo esto, en codificador tu vas a activar X264 como codificador, vas a aplicar, vas a aceptar y ahora si, cuando tu inicies una grabación estará disponible tu botón de pausa, como puedes ver, ahí está, es muy sencillo y esto te va a servir, por supuesto, repito, para que grabes los momentos más importantes de tu transmisión, realices tus Reels o acortes cualquier video de tu conveniencia, yo soy Tepi69, deja tu like por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y puedas ver más consejos como este, suscríbete, hasta pronto, gracias.